¿Dónde está la gata, la gitana que tiran pa'lante? Dame una gitana que le guste el baile Saca una gitana que baile con sangre Reportaje, policía La vamos, felicidad Saca una gitana que baile con sangre Dime, donde está la gata, la gitana que tiran pa'lante Dame una gitana que le guste el baile Saca una gitana que baile con sangre Dime, donde, 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 donde está La vamos, felicidad Recordad siempre, reportaje, policía La vamos, felicidad Dime, donde, 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 Mira, mira, mira como pago He, lela, vengo a bájarme a ella Que se pueda aguantar He, lelé, le, lela Que se pueda aguantar Que se pueda aguantar Y recuerden siempre, reportaje Policidad. Grabamos Policidad. ¡Májale! Saca una gitanas que baile con mi sangre. ¿Dónde está la gata de las gitanas que tiran pa'lante? Dame a una gitanas que le guste el baile, saca una gitanas que baila con sangre. Dime, dónde está la gata, la gitana que tira pa'lante Dame una gitana que le guste el baile, saca una gitana que baile con sangre Dime, dónde está la gata, la gitana que tira pa'lante Dame una gitana que le guste el baile, saca una gitana que baile con sangre Dime, dónde está la gata, la gitana que tira pa'lante Dame una gitana que le guste el baile, saca una gitana que baile con sangre Dime, dónde, 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 dónde está ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tu nobody atalarta a la gitana que tira pa' delante einfach get along el baile saco una gitana que bale con sangre Unde la gata a la gitana que tira pa de antes einfach get along el baile saco una gitana que bale con sangre Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh no calor total agita la que mira' un malante Oh no calor, yeah la que mira el law upa elnings,ca caramelsta Army que va' al passing No se puede lama' make Oh no calor total agita la que mira' un malante Le da una gitana que le doy el baile Saca una gitana que baile con sangre Le da una gitana que le doy el baile Saca una gitana que baile con sangre Le da una gitana que le doy el baile Saca una gitana que baile con sangre Le da una gitana que baile con sangre Le da una gitana que le doy el baile Saca una gitana que baile con sangre Le da una gitana que baile con sangre Le da una gitana que le doy el baile Le da una gitana que baile con sangre Le da una gitana que le doy el baile Lucho, Lucho, Lucho Yage ¡Suscríbete al canal!